Los felicito de todo el corazón porque se me salió la lágrima. Es que uno como trabajador actual, nos reflejamos en ellos, en su primión que pasaron. Y ahorita no creo que está muy valvable. Porque mire, el contratista ahorita donde andamos trabajando en la pizca de Chile, les quita hasta 9 dólares por día. Y cuando les regresan a la siguiente semana, el cheque de saldo, les salen con 3.50, 10 dólares. ¿Cuánto no les vinieron explotando? Les ponen pretextos de que le quitaron esto y le quitaron lo otro, y que tú no alcanzaste, porque no me trabajaste dos días. Y los felicito porque están reflejando lo que en realidad era. En este tiempo, para que crean las organizaciones, la gente nueva, los jóvenes, creen conciencia de lo que sufrieron los braceros, y todavía siguen haciéndolo, para que comprendan que no es fácil, no es fácil llevar a la mesa, como le dice Carlos, a los jóvenes, no es fácil llevar a la mesa los alimentos, y nada más comerlos, sino lo que costó. Por ejemplo, yo, mire, hace dos años, me caí por andar bajando costalera para la cebolla, me caí, caí atravesado en el tirón de la traiga, espalda, duré como tres meses más, que no podía ni trabajar. Pero no fueron capaces de decirme, el contratista, andale, te van a necesitar 100 dólares. Nunca me dijeron, es más, no me llevaron ni a examinar nada, al seguro. Y yo, tuve que hacer mis gastos, tenía un ahorrito ahí que había juntado, pues ahí se me fue, en meses. Es bueno, muy bueno que si, como documental, está muy bueno porque, como le digo, para que creen conciencia de lo joven, la gente que no conoce lo que es la cámara, ahí van a salir lo que yo lloré ahorita. Gracias.